¡Yeeh! ¿Qué pasa familia? Estamos de nuevo en GTA Real Life Estamos aquí otra vez con el señor Chatungo, nuestro nuevo coche Hola, Chatungo Hola, ¿qué tal la gente? Hoy va, que me he roto el cristal sin querer Que he roto mi cristal sin querer Hostia, que voy con la pistola Vale, tengo una pistola Q3 Mi primo tiene otra pistola, tú también, ¿no primo? Hostia, tú vas allá con calibre 50, ¿sabes? Casi nada Mira, mira como hago de rapper, Richie Mira como hago de rapper, Richie ¿Qué te parece? Vale, estamos en el mismo día donde lo dejemos Donde el vídeo, ¿vale? De ayer Entonces, se nos ocurrió Hacer un trabajito, porque cuando hemos entregado Los coches, había otro tío El cual ponía que si queríamos hacer Un trabajo, ¿vale? Entonces queremos ir a ver cuál es el trabajo Y a ver Cuánto dinero nos da, o Qué trabajo es, o algo por el estilo, ¿vale? Eh... Primo, no les he dicho Que hemos comprado un coche nuevo, ¿eh? Un coche es todo flama, tío, ¿eh? Todo pepino, ¿eh? No se lo he dicho Luego, luego Se lo enseñamos ¿Qué te parece, primo? Vamos a enseñar nuestro nuevo coche, tío Aparte está muy chulo Eh... Creo que tenemos que haber cogido Dinero, ¿no? Para poder hacer el trabajo, ¿o qué? Posiblemente, ¿no? A ver Es este hombre de aquí El cual me ofrece un trabajo Voy a mirarlo, primo, ¿vale? A ver... Eh... Curse para hablar con el señor ¿Quieres hacer el trabajo? Sí Ve a la posición indicada Para coger el cargo, Bob ¡Hostia! Primo, que vamos en helicóptero Vamos para allá ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Pepi! Mira, mira, primo, mira, eh Atención qué potencia tiene mi coche Ni 4x4, ni polla Aquí Un coche de esto Y mira, para arriba Y para abajo ¡Hostia! Vale Ahí Ahí Perfecto A ver, ¿para dónde es? ¿Para tanto o para atrás? Creo que... Vale, vale Marca para otro lado, primo Ya se nos ha jodido un poco el coche Ha quedado el coche un poco hecho mierda Sí Así corre más Ha perdido peso Claro, claro Ha perdido peso Ahora corre más La verdad es que este coche Ahora se ve mucho mejor Porque antes Con la noche no se veía Pero fijaros ahora Qué guapo está Este coche es una pasada De lo bonito que es, ¿eh, primo? Es muy bonito, ¿eh? Está muy guapo, tío Hostia, por si sale aquí al lado, primo El curro Es justo aquí al lado ¿Por qué me sale algo aquí, tío? Amarillo ¿Por qué me sale algo ahí? Y te lo juro Me sale un punto aquí amarillo Ah, mira Míralo, si está aquí, tú Está aquí el helicóptero, tío Vamos a pillarla, vamos a pillarla A ver Ahí estamos Voy a cerrar el coche Que no me lo roben Hostia, no me ha cerrado ni la puerta, primo Uy, lo marines, tú Si lo ha cerrado, ¿no? Pues no lo sé A ver, da igual Vente, vente Monta, monta Vamos para allá Monta, monta, primaco A ver, tenemos que ir Ve a la posición indicada Creo que es la zona amarilla, ¿eh? Porque Yo tengo que decir Que pilotando helicópteros Soy una puta pasada, ¿eh? O no, primaco Demuéstrale, demuéstrale Ya, primo, ya lo sé Pero yo quiero que me digas un sitio En plan, está en tal sitio Está en... Es que no te puedo decir un sitio Porque no hay nada más A ver Cuidado la montaña, loco Ya, ya, ya Vale, está en un interrogante El cual no vamos a ir Porque no sé No sé ¿Qué hay que hacer ahí? Vámonos con el cargobot, primo Vale, primaco Nos marca por aquí Cerquita de esto ¿Por aquí? Sí Algo tiene que haber por aquí A ver Creo que es justo aquí incluso, ¿eh? A ver Eh, recoja el coche Hostia Vale, saca el gancho Sí He saca el ganchito Vale Hay un coche aquí El cual... Uy, vaya carraco, tío Vaya carraco, primaco A ver, a ver Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien ¿Por qué no se engancha? Ahí estamos Ahí estamos Vale, tenemos que llevarnos el coche Al punto de entrega, primaco Pues vamos para allá Yo soy una máquina Conducido de helicópteros, ¿eh? Es que soy... Madre mía, te veo, ¿eh? Como controlas Eh, tú sabes que yo pilotando aquí En el GTA Soy la puta máquina Bueno, en todos los juegos De verdad, ¿eh? Con helicópteros, ¿eh? Soy buenísimo con helicópteros Porque... ¿Te acuerdas en... Cuando jugábamos algo Recon? Al Windlands También Yo con helicópteros Era una pasada Llevando helicópteros De verdad Aviones no Pero helicópteros ¡Pah! Una puta máquina, tío Tengo que decir Por ejemplo En el... En el... En el... En el arma 3 En Pop Life El helicóptero se me daba muy bien Pero la avioneta Con la que se farmeaba, primo Era... Despegar Y estrellarme ¿Sabes? Joder Era una pasada, tío Me estrellaba siempre, tío Era muy malo Vamos a darle un poco de velocidad a esto Lo que pasa es que no quiero chocarme con la montaña Vale, un poquito por aquí Vamos a levantarnos Que le vamos a dar al árbol Perfecto, perfecto Nada, no ha pasado nada Vamos a darle un poquito de velocity por aquí Vamos a ir atajando por los... Por los caminitos estos ¿Sabes? Así Bien, 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 bien ¡Vamos! Ya hemos pasado todas las montañas estas, primo Ahora sí que vamos a darle un poquito de velocidad aquí al helicóptero Ya verás Dale velocity Ya verás tú Mira cómo bajamos de rápido Dale velocity ahí Mira cómo bajamos de rápido ¿Eh? Mira, atento Mira, 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 mira ¡Hexitado! Uy, tampoco hay que pasarse, ¿eh? Tampoco me quiero flipar, ¿eh? Vale, creo que es por aquí donde hay que dejarlo Sí, mira, me pone aquí una marquita y todo, primo Perfecto A ver Hacia abajo Mira, tenemos un cosecico ahí para podernos ir Ole Perfecto Vale A ver, un poquito por aquí Vale ¡Hostia! 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 ¡Sube, sube! ¡Hostia! Pues, bueno, mi conducción hoy no ha tirado muy bien ¡Ah! ¡Ya lo tenemos! Voy a dejar el cargo bobo aquí Vale, perfecto Casi explotamos, primo, ¿sabes? Casi explotamos, chaval ¡Madre de Dios! ¡Hostia! Si está la poli ahí, tú Mira ¿Le enganchamos el coche a la poli? Dale, dale, dale ¿Le enganchamos el coche a la poli, chaval? Dale, dale, dale Ojo que se va O a uno normal, primo A uno normal Cuidado, cuidado los cables Tranqui, tranqui ¡No! ¡Gira, gira! ¡Ay, ay, ay! Le enganchamos el coche a este A ver si lo podemos enganchar ¡Ah! ¡Que estamos en la ciudad, tú! ¡Toco! Hostia, es que hay muchos cables aquí, ¿eh? Me da un poco de cosa, ¿eh? Sí, hay que ir con cuidado, ¿eh? Y está sacando humo ya Sí, sí, lo veo, lo veo Vamos a ir por aquí Como el que no quiere la cosa A ver si lo van a seguir, ¿sabes? Y van a decir Mira, esto para entregar el cargo bobo Y le van a dar pasta, ¿sabes? O sea, que vamos a hacer un poco De periprecia por aquí Mira, mira, y creo que van Para allí incluso Mira, mira, mira A ver, vamos a seguirlos, primo A ver A ver, a ver Creo que sí que van para allí, ¿eh? Incluso Mira, el tío está ahí parado Bueno, vamos a ir rápido A ver si lo podemos entregar rápido Ah, que creo que es un poco más lejos, ¿eh? No es en la misma zona, creo, ¿eh? Ah, hay que entregarlo Donde hemos pillado la misión A ver, voy a mirar para abajo Que no vengan A ver, está el tío pasando con el BMW Por abajo A ver si va hacia allí Míralo, está Está parado Está parado debajo Sí, pues al final lo enganchamos, ¿eh? Mira, mira Al final lo enganchamos, tú A lo mejor quiere que le enganchemos, ¿eh? A lo mejor sí Mira, mira, cuando lo vamos a enganchar Nos están disparando Nos está disparando el nota Pero what the fuck Sí, sí El de las motos, el de las motos Bájate, primo, con la pipa Que son los de las motos, tú ¡Oh, no! ¡Me han reventado, primo! ¡Disparales, mátalos! ¡Hostia, que me ha matado! ¡Oh, míralo, 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 míralo Porque ya habéis visto que la gente Sin rol previo ni nada O sea, directamente sin rol Te disparan para tocarte los huevos Y es lo que hay, ¿no? Suele pasar en estos tipos de juegos Pero bueno, no nos importa Vamos a coger otra vez el coche, ¿eh? ¿Vale? Que está aquí A ver si ahora lo podemos entregar Sin que nos toquen mucho Los webers, primo A ver ahora, a ver qué tal Vamos a ver ¿Qué sucede en este viaje? ¿Qué le pasa al coche que no lo coge, tú? A ver ¿Quieres cogerlo? Que al final lo explotamos antes de cogerlo, ¿sabes? ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, tío ¿Eso que se engancha solo? ¿Eh? ¿Se engancha solo? Sí, lo que pasa es que no sé por qué no se coge, tío Se lo estoy poniendo por encima y por todos los lados A ver A lo mejor lo tienes que poner en su dirección, ¿no? No, no hace falta Pues es que no se coge, tío Es que estoy flipando, macho A ver ¿Quieres cogerte, por Dios? ¡Uy! Que me pongo de los nervios ya, ¿eh? ¡Cógete! ¡Menos mal! ¡Uy! ¡Menos mal! ¡Ahora! Hostia, tío ¡Venga, vamos pa' allí! A ver cuánto nos dan por esto, tío Porque si dan lo mismo no se da cuenta ir con el cargo, ¿bop? Dale más a cuenta hacerlo tú robando los coches a mano, ¿sabes? Pues sí Pero bueno Vamos a ir para allí, primaco ¡Vamos! A ver ¿Qué nos da de dinerito esto? Oye, ¿qué es esta casa que hay aquí naranja, tío? No tengo ni idea ¿Aquí? Vamos a mirarlo, a ver Habrá que venir a mirarlo Al poquito vas a cargar el coche No, no Asentamiento Montechiliad Pues no sé qué se puede hacer aquí Ya lo miraremos, ¿eh? Podemos venir ahora en un momento, a ver Luego nos pasamos, a ver Cuando entreguemos el coche, a ver ¡Tiriti! Nada, digo Hay gente que va a saco, ¿vale? Hay gente que no tiene claro lo que es el rol Ni rolear Van a matar Si piensan que estos GTA normal y corriente Te disparan y a tomar por culo, ¿sabes? O sea Hay gente que no Que no, vamos Hay gente que no Pero para hacer eso que se Claro Aquí es donde tenemos que dejar el helicóptero Vale Yo tengo la marca del otro, ¿sabes, primo? A lo mejor nos pagan doble porque Porque tengo que entregar la otra misión, ¿sabes? Solo tengo que entregar el cargo, Bob Vamos a ver dónde me marca esto Para entregarlo, por cierto Pero a lo mejor me van ¡Uf! No, a ti no te va a salir ¡Uf! ¡Loco! Casi nos estrellamos, ¿eh? ¡Uf! Vale, hay que entregarlo en la puta Es que hay que entregarlo en la ciudad, ¿sabes? Así que lo que vamos a hacer es ir por detrás No voy a cruzar la ciudad Para que no nos vean Vamos a ir directamente por detrás de la ciudad Mira, está mi coche rosa ahí Lo he dejado ahí, primo A la izquierda, ¿lo ves? Sí, ahora sí A ver A ver si llegamos ahí bien Sin traspies alguno Vale, primaco Pues es Aquí es Míralo, ahí está La marca roja ¿Dónde está el leñador este? A ver A ver si ahora la acertamos a la primera, ¿eh? Y no nos pegamos la hostia como antes A ver, a ver, a ver Con control ¡Perfecto! Pues ya está Ahora simplemente a entregarlo, va ¡Vamos! A ver si sale bien ahora, tío A ver Entre los dos árboles y todo ¡Madre mía, cómo controlo! ¡Vamos para allá, primaco! A ver si lo conseguimos de una santa vez, tío Esto tiene que ser nuestro Esto tiene que ser nuestro Gente Ahora os digo una cosa Si queréis que hagamos un vídeo Con un par de cargobox Por la ciudad Cogiendo todos los coches de la peña Y llevándolos a tomar por culo Que sería la polla, ¿eh? O no, primo Dejadlo en los comentarios Porque lo hacemos Lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos No sé si se puede Yo creo que sí Porque, vamos, si hay gente de normal Una cosa es que sea la poli o algo así Pero si hay gente normal Yo creo que se puede sin ningún problema Así que decídmelo en los comentarios Si lo hacemos Lo culo que lo hacemos Vale, primo Estamos llegando a la zona, ¿eh? ¡Yii! ¡Madre de Dios! ¡Que me ha apagado los nervios! ¡Ahora viene un jade! Iba a comer algo Y no tengo comida No jodas Espérate, espérate No, tranqui, tranqui Te puedo dar Te puedo dar A ver Pan Aún tengo barra Quiero darte Tres de pan Enviar Ala, chatungo Ya tienes pan Venga, a ver dónde está Vamos a poner la cámara así Para poder ver un poquito mejor Ahí estamos Perfecto Es por aquí Oye, a ver Ahí va a decir ¿Y el coche, tío? ¿Que no lo tenemos? Me estaba asustando Claro, no era aquí A ver Ahí, ahí es Ahí dejamos el cargo Bob Sí, justamente Aquí Pues esto no es lo que habíamos visto Antes, ha dicho Luego venimos Eh, ¿qué? Espera, que tengo que dejarlo Un poco más atrás Ahí ¡Hala! Bien hecho Monte Chile Sí, es por donde hemos pasado Ha dicho Luego venimos Creo que No sé cuánto dinero nos han dado realmente Si te soy sincero Porque no me pone nada Creo que nos han dado Cerca de unos Dos mil o así Eh, aproximadamente Primo Creo, eh No, sí A mí, a mí Claro Aún me sale la marca ahí De entregar el otro cargo Bob, ¿sabes? Suerte GG Ahora a ver si encontramos un coche Que eso es lo bueno ¿Sabes, primo? Ahí está la gracia ahora Sí, creo que más o menos Nos han dado como unos dos mil pavos Pero bueno Que no se da cuenta Se da más a cuenta Ir a buscar el coche ¿Sabes? Cogerlo y Mucho más rápido, claro Muchísimo más rápido, tío Eso sí, primo Mira lo que tengo Por si acaso, eh Por si acaso Tengo pistola, eh Que no quiero que nos roben A otra vez, eh Bueno, que nos roben No, que nos toquen los huevos Más que nada El que vea yo Que se me acerca, primo Le saco la pipa, eh Sin pensármelo Estoy por aquí Que mi primo Se ha tenido que ir Vale Hemos hecho lo del cargo Bob y tal Pero mi primo Se ha tenido que ir Y estoy ahora mismo Solo ¿Qué ha pasado aquí? Hostia, vaya carajo Tiene este hombre Madre de Dios Vaya cochazo Tiene usted, caballero Sigue el de antes ¿Eso corre o no corre? ¿A 300.000 km por hora? No, no corre tanto Este no es como el otro Vaya el elonaco Madre mía Aquí puedo colgar yo La ropa para secarla Madre mía ¿Qué está pasando aquí? Esto es una virtualidad Esto está guapísimo Este coche Este no lo compré Porque a mí me encantan Los GTR Y no, vaya Es muy bonito Es muy bonito Es un naranjito, ¿no? A ver si a ver Por qué lo digo Sí, sí Sí, sí Dice Mira el policía Eh, que te he visto robar la moto Policía, eh Que te he visto Ahí está Mira Vamos a dejar la moto Ahí, madre de Dios Con sangre y todo ¿Qué, motero? ¿Qué te ha pasado, eh? Te han dejado fino, eh Toma, desgraciado Vale Lo que vamos a hacer Voy a coger el coche Voy a coger el Madre mía Con eso vas a pasar por encima De la policía Sí, sí Con esto paso por encima Dale, dale, dale A ver si es verdad Si te estoy diciendo Que tengo un garaje Que tengo un garaje Que no vea Madre mía, tío Voy a sacar mi coche Y lo voy a tunear Ya verás tú Qué bonito me va a quedar Voy a sacar el coche este Que compré el otro día ¿Vale? Con... Uy, uru, uru Madre mía Voy a comprar yo el coche O sea, voy a sacar el coche Que compré con mi primo Ah, por cierto Mirad el coche Os dije que compré un coche nuevo Es este Mira mi coche que me he comprado nuevo Mira qué bonito Madre mía Míralo Madre mía Madre mía A ver cómo se quitaba la... La de esto Cómo se quitaba la... Mira, mira Y es descapotable Mira Para llevar a mis churris por aquí Para que les dé el viento en la cara Mira, mira Madre mía Madre mía Vale Este es el coche que compré el otro día ¿Vale? Porque lo hemos comprado Para poder ir... Eh... Todos juntos ¿Vale? Porque este... Aquí sí que podemos montarnos los cuatro ¿Vale? Y este coche además está súper chulo Es como un Kriller O un Bentley O creo que es como un Kriller 300C Más o menos Pero descapotable ¿Vale? Está súper chulo además Es que... Y se maneja súper bien No es que corra mucho ¿Vale? No es que corra mucho Pero va muy, muy bien ¿Ese qué es? Mira, mira, mira ¡Ah! Que se me ha puesto en rojo Que si no... Ahora vamos... Ahora cuando se... Se le pase... Mira, mira Ha pasado este Ahora si el policía no me multa ¿Ves? Se piensa que está... Pasado en verde Y ya está Nada de ver ¡Venga, conductor! ¡Acelere! ¡Venga, salga del medio! ¡Policía! ¡Madre mía! ¿Has visto? Le estoy diciendo a la policía y todo No sé qué cojones están haciendo No sé si es que el tío ha robado El coche del MS Cosa que no se puede Pero yo creo que... Sí, ¿para qué coño estoy yo aquí parado? Vale, este coche es el que compremos ¿Vale? Os acordáis que os he dicho antes Que os iba a enseñar el coche que hemos comprado Pues es este La verdad es que está súper, súper, súper chulo Mira, mira que... Es que me ha quedado encima bonito ¿Vale? Lo que sí que voy a coger El otro coche Aquel que... Que teníamos que era un poco más... Así, más power ¿Vale? Y lo vamos a terminar Ya que no hay mucha gente tampoco En el servidor ahora mismo Como para... Para tocar los huevos un poco, ¿no? ¿Por qué pistola tengo? ¿Ah, no? ¿No tengo pistola? Bueno, da igual Entonces vosotros sabéis que yo con puñetazos Soy una máquina Así que a ver ¿Qué tenemos por aquí? Este Vale, este es el coche que vamos a terminar Habéis dicho que lo cambie de color Pues lo vamos a cambiar de color No os preocupéis Vamos a ver qué colores tenemos por ahí Además, creo que le va a quedar bonito Un blanco, ¿eh? Un blanco, un negro Le va a quedar muy chulo a este coche ¿Vale? Y a ver cómo nos queda Porque yo creo que este coche va a ser El mío El mío para todos los días ¿Vale? Yo creo que este coche va a ser El que vamos con el que vamos a ir siempre Y el otro Que es de cuatro Pues cuando seamos más gentiles Y tal Lo sacaremos eso A ver Mira, porque no hay nadie Que si no Ese camión es de gente O es de... Porque mira que me estrelló contra la gasolina Hostia, ¿cómo vamos de agua? Ah, vamos bien, vamos bien Vamos a sacar un poquito de money A ver Voy a sacar Algo de dinero Vamos a cerrar el coche ¡Hala! Cerraico ¡Ay, qué guapo va usted, caballero Con ese chaleco! Claro que sí A ver, vamos a sacar algo de pasta Yo qué sé 10.000 O 20.000 20.000 Ese está chulo, ¿eh? Ese está guapo, ¿eh? Míralo, míralo, qué bonito Y negro ¿Qué, es negro o cromado? Es que no se ve bien ¿Cromado, no? Es que este es cromado Lo único que a la luz de la noche Se ve negrito Pues yo voy a tunear este Lo voy a cambiar de color Creo que le voy a poner negro o blanco Vamos a ver qué le vamos a hacer Mételo un blanco hielo ¿Un blanco hielo? Que se quedaría guapo Venga, te voy a hacer caso a ti Que tú lo has dicho ¡Uy! No he abierto el coche Es que la llave me va un poco mal Mi músculo de la llave Me va un poco mal, ¿sabes? Y se me cierra y se me abre el coche solo Sí Yo voy a ver si le bajo la suspensión a ese coche Madre mía Pues yo algo le voy a hacer a este Que he sacado un poquito de dinero Ya verás tú Ya verás, ya verás lo que le voy a hacer Ya verás, ya verás Se va a quedar flipado Cuando vea mi coche Se va a quedar flipado Va a decir ¿Este es el coche con el que ha entrado? Ya verás, ya verás Uy, mierda Aquí Vale Cosméticos Carrocería Vamos a cambiarle el color Hay mucha gente que ha dicho que no le gusta el color y tal Entonces se lo vamos a cambiar A ver, ¿era aquí? Pues no sé si era aquí Creo que no Ah, color de pintura Primario Vamos a ver un Blanco O gris Blanco A ver ¿Qué tenemos? Uy, este es bonito Lo que pasa Uy, este Qué chulo, tío Me ha dicho este hombre Blanco hielo Pero blanco hielo no hay Blanco hielo no hay Blanco nieve Blanco nieve sí Pero blanco hielo no Vainilla Hostia, qué bonito este El hombre está con los pitos ¿Cómo estará probando los pitos Si yo no podía probarlo? Este está bonito, eh Y si le ponemos un coche súper chillón Un color súper chillón, tío Vamos a buscar un color chillón A ver Naranja Uhhh Uhhh Pues no está feo, eh Este naranja Es chulo Es que oro es muy feo también El color oro es Mmm Un poquito feo Molaría tener un color De cromado Pero en oro ¿Sabes? A ver rosa Hostia, este es muy guapo, tío Este es muy guapo Vale, de momento El rosa ese me ha gustado, eh No es por nada Pero el rosa ese Me ha molado un montón Este es como lo teníamos Pero no pega muy bien con el A ver el marrón Uy El marrón este con el azul Queda chulo, eh Y este Hola Este está muy guapo también A ver Me gustaría cambiar las ruedas, tío Pero Para poderse las pintar ¿Sabes? A ver Morado Esto es morado Si esto es más azul que yo Que un pitufo Oh Ostras Este está guapo, eh Uy, este Uy, este me ha gustado Este le vamos a poner Y a ver el satinado El satinado se lo vamos a poner Rosa Rosa Uh 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 Qué guapo Este, 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 este A ver Madre mía Qué guapo está el coche, tú A ver Y los neones se los podemos cambiar Os les dejamos esto Vamos a intentar Cambiar las ruedas Va A ver El tipo de rueda De alta gama Alta gama, por supuesto A ver qué tenemos por aquí Hombre Estas, estas están chulas Estas, estas Estas están chulas A ver Eh Color de la rueda Vamos a ver Si se lo ponemos Azul El azul este Chulo, ¿no? Que tenemos A ver ¿No le cambian? ¿No le cambian color de la rueda? A ver Azul cielo No le cambia, tío Pone comprado Pero no le cambia Ahora hay que cambiar El tipo de rueda A lo mejor Necesita otra Porque ese hombre Si que se las ha pintado A ver Lowrider Ah, mira Estas si que cambian Vale Tenemos el azul Claro Tenemos el azul comprado Uh Claro Es verdad Ahora tenemos el azul comprado Y podemos verle Cuáles son las que se quedan Mira, ¿veis? Como cambia Mira, ¿veis? 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 Vale, vale, vale Hombre Estas están Pepinos Lo que pasa es que me gusta Oh Yo creo que se vea todo Y creo que esta va a ser lo suyo A ver Sí O le ponemos el A ver ¿Qué tenemos por aquí? El muscle Yo quiero que se ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia Algo está ahí pasando Raro, ¿eh? A ver A ver en sub Ostras Y que se vean Toda, toda cromada Toda azul Pitúfico ¿No hay? No Siempre queda con el borde A ver en deportivo Estas también Yo creo que esta Para ser lo suyo, ¿eh? Le vamos a comprar estas Y le vamos a poner El color de la rueda Azul Y hay que buscar el azul ese Que tenemos puesto ¿Vale? Para que quede chulo Este Este Ay, ay Que pegue todo el cante Le podemos poner algo A ver Azul Le ponemos esta azul también Y Eh Espérate Que me ha salido sin querer En mejoras A ver si le podemos poner algo Tío Transmisión Le podemos poner nivel 2 directamente Sí Jeje Suspensión Por defecto Motor Nos quedan 10.000 pavos Nivel 3 Se ha comprado Pues de lujo No le hace falta ponerlo A ver, a ver A ver cómo ha quedado el coche Uy, qué bonito, chaval Mira qué bonito que ha quedado el coche Uh 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 Oh, 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 oh Está súper guapo Una fotito sí que la voy a hacer Mira Ah Ah No hace fotos Ponle alguna aquí en Steam Ala Vamos a ver qué le ha pasado a este hombre Que ha explotado Qué le ha pasado a este hombre Que ha explotado Qué te ha pasado Buen hombre Que has explotado Qué le has hecho al coche Que se me ha buggeado Y se me ha ido directo a la gasolinera Madre mía ¿Has visto cómo me ha quedado mi coche? Mira qué bonito ¿Ha quedado bonito o no ha quedado bonito? Ay, mía, niño Mira, que te lo voy a poner en la luz Para que lo veas mejor Le has puesto casi el color Le has puesto casi el color Igual que el mío Mira, mira Le voy a poner en la luz Que se ve mejor Bueno, no se ve una mierda ¡Hostia! ¡Hala! Los NPC Madre mía, que me atropellan Mira, mira qué bonito Mira qué bonito ¿Eh o no? Madre mía Si le has puesto un morado de scratcher Claro Scratcher con chilichones Así soy yo Claro, y salchichones Claro Con salchichones colgando No veas adentro que hay salchichones Mira Yo no llevo ambientador Yo tengo un salchichón Me gusta que huela el coche a salchichón Es así Yo es que llevo en el coche colgado un chorizo ¿Un chorizo? ¿Eh? Hostia, ¿es verdad? Lleva un chorizo ahí ¿O no será porque usted es un chorizo? Que le gusta robar a la gente ¿No será por eso? También Será por eso Claro que es por eso Uy, pues entonces yo me voy corriendo Es que yo Que yo no quiero saber nada Mira, levanto hasta las manos ¡Ay! Me puedo ir, caballero Me puedo ir ¿No me va a robar usted? ¿Seguro? Madre mía Si lo único que llevo es esto Uy, uy, uy Pues me voy corriendo Yo no he visto nada, ¿eh, señor? Yo no he visto nada Yo me voy por aquí Como el que no quiere la cosa Este hombre me mata, ¿eh? Que tiene pistola Venga, buena tarde, caballero Hasta luego Me voy Madre mía El tiro que saca la pistola Y todo aquí Que este hombre me fusila seguro, ¿eh? Así que vámonos de aquí Y ambulancia Vale, a ver Vamos a ir ya para el parking Porque vamos a acabar ya el vídeo por aquí Hemos hecho lo del trabajo del cargo, Bob Que era lo que yo quería probar Por cierto Vamos a probar el coche A ver si corre más Le he puesto lo del motor Vamos a darle una recta así guapa A ver A ver el motorista Motorista te voy a pasar por los lados Te voy a quitar hasta la pegatina de las motos Ala, ahí Oye, pues La verdad es que el coche No es que... No es que corra Pero bueno A 200 No está mal, ¿sabes? Y está súper bonito ¿Os ha gustado el coche esto? No, decidmelo en los comentarios A ver si os ha molado más Por cierto Ayer subí un vídeo del SIOCibes El cual dije que si llegábamos a Ciertos suscriptores En un día ¿Vale? Sortería un SIOCibes ¿Vale? Hemos estado a punto No voy a decir cuántos ¿Vale? Si hay personas Así algo inteligentes Que rebuscan y rebuscan Dirán Coño, pues Ya sé qué número es ¿Vale? Hemos llegado ¡Casi! Casi llegamos Pero no ¿Vale? O sea que Cuando yo vea que lleguemos a los suscriptores En un día Que no voy a decir cuántos son Voy a sortear el SIOCibes ¿Vale? Y lo juro de verdad Que quiero sortearlo SIOC ¿Vale? Así que vamos a dejar por aquí Nuestro pedazo de coche bonito ¿Qué bonito es? ¡Pare de Dios! Vale ¿Qué ha pasado aquí? ¿Este hombre está loco o qué? Mira para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Venga, cuidado caballero Que va a atropellar a cualquiera Un día de esto Vale Lo vamos a dejar por aquí Ya hemos hecho lo del cargo Bob El trabajo está muy bien Pero creo que sigue saliendo Mucho más a cuenta El hecho de hacer Lo de los coches robados No ir a robar un coche Y entregarlo Porque son 1500 Lo que te dan Así que nada Seguiremos haciendo ese trabajito Para sacar dinero Ya que nos estamos quedando Sin pasta Y a ver si un día de estos Podemos hacer un vídeo Haciendo un robito O incluso organizar una carrera Organizar una carrera Ya sé lo que voy a hacer Vamos a organizar una carrera ¿Vale? Sin avisar a la poli Y va a empezar en esta recta Y en esta recta Cuando vayamos a empezar la carrera Lo que haré es enviar un mensaje A la policía Diciendo que hay una carrera ilegal ¿Vale? Para que nos persigan Por toda la autopista Eso tiene que ser la hostia ¿Queréis que hagamos eso? Puede ser la polla Con toda la gente que llega por aquí Con suscriptores Que estéis por aquí y todo Eso puede ser la hostia Así que nada gente Si queréis eso Decidme en los comentarios ¿Vale? Yo lo voy a dejar por aquí Ya hemos hecho lo suficiente Y nada Esta es otra de las formas De sacar dinero en GTA Pero tardas un poquito más Así que nada gente Un beso enorme Y hasta la próxima Bye bye Madre mía El tío Ese mato loco No sé qué cojones está haciendo No sé qué cojones está haciendo Gracias.